Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic SkinClap Skin geniales para todos ¡Vamos! Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el mapa de mierda de la muerte, se llama The Poboth of the Dead, sí, sorprende bastante Pero aún aquí estamos, lo jugamos otra vez para el canal de Calabuz, han metido al final del mapa, han metido un montón de cosas Así que yo, con vuestro permiso, hace falta que lo expliquemos otra vez Adiós, soy retrasado Pues sí, podrías haber hecho lo otro Ya, es que no lo he activado Bueno, no pasa nada Resumen El mapa, completamente excepto el final, que es pelear contra una mierda enorme, literal Vamos a estar en este habitáculo que viene a ser un váter, un WC Te vas a la estación de autobuses, te metes a los váteres, son así ¿Qué pasa? Tenemos aquí unos rollos de papel Estoy muy mayor, Calabuz, las tosas intermedias lo demuestran Tenemos por aquí a la derecha unos rollos de papel de distintos colores que tú cuando los disparas se van colocando ahí Y puedes empezar un challenge de distintos colores, cada color corresponde a un challenge Objetivo, completar los tres challenge, luego salen más, completarlos Y creedme que no es un mapa fácil para estar aquí Así que nada, butes, yo creo que te he explicado qué haces ahí tan lejos, te voy a meter una mierda Tengo una teoría Hostia, qué suapeta Dime Vale, y algo en la boca Pues no serán los cirutos que te estoy metiendo Sí, me los estoy comiendo Teoría, buzz Vale Y tenemos que conseguir no activar el retrete blanco Sí Porque ese no nos da armas de balas Sí Solo una y sale poco Hasta que no tengamos 40 o 50 mil puntos O sea, 30 y pico mil, 40 mil y veamos Está hecho, ¿sabes? Vale, o sea, no quieres Apa, 1920 me cago en tu perra, cara Yo quiero que tengamos, por ejemplo, tenemos 30 mil y dos o tres armas de balas mejoradas Y activamos el challenge, lo pasamos, tendremos 40 y pico, 50 mil Vale Y entonces ya le damos al irnos, porque es que si no vamos a morir Vale, que no haya entendido nada, no os preocupéis porque lo entenderéis De verdad, os lo prometo, Ala, yo no puedo matar tus tromis con las pilas, ¿eh? Hostia, vale, vale, que no tengo todavía... Te decía yo, digo, la he cagado, ¿sabes? Pero no Ay... Despoza, despoza, despoza O sea, desbloquea Desbloqueo, desbloqueo, coño Coño Cuanto antes mejor tú, coño Coño, joder Da igual O sea... Todo por desbrozar, cuanto antes No, no, escucha, tenías cero de dinero O sea, no has perdido nada Eh... Bueno Zombies, zombies de la izquierda Mira todo lo que te estás lucrando tú Te mata No, no, no Hostia, eso sí que me podía haber matado, ¿eh? Vale, bueno, venga, estamos vivos Vale, como veis hemos vaciado el retrete Ahora en este momento podemos tirar cada mil Y nos dan un arma Pero yo creo que no renta del todo, calabur Renta cuando lo hayamos... Hecho del todo, ¿sabes? Sí, puede ser Number of Pops Vale Esta sí que me la hago Vale, lo tengo completado, bro El de las cacas Gracias Qué grande, el mejor Mira, ya se convierte en oro Tenemos que conseguir que los tres sean de oro Venga Recuerda que la executioner estaba guapa, ¿eh? O sea... La executioner mejorada pegaba bien Lo que pasa es que, claro, llegamos a la ronda 36 Sí, pero con ese arma Es que esto es secreto lo que estoy diciendo En realidad no se sabe Pero pasó eso Y mataba Sí, pero en la 36 ya era risa Conclusión de todo esto Tenemos que hacer Los desafíos de los rollos En el momento que tengamos Los tres desafíos hechos Que como veis se va tirando No estás tirando de pozo Sí, sí, ya estoy tirando Del pozal Te va dando armas Que por cierto es muy lamentable Bueno, mira, me la voy a cambiar por esta Vas tirando Y se va convirtiendo en otro tipo de inodoro Al X tiempo Luego, cuando hayamos completado todos estos Que yo me voy a hacer este Son 24 24 con esto O sea, uno cada tres segundos Uno Dos Tres Madre mía de mi vida Buen por dos Qué buen por dos Nos va a dejar tirar bastante Ah, sí, sí, sí De poza A ti te huele la boca A este retrete, tío Y ahora más Eh, eh Ahora sale a flote Oye De verdad, tío O sea, hay una cosa Que no me gusta De la verga esta, eh De la vaina ¿El qué? Pues que a veces Cuando se te cuelan, tío Falla Y con que falle uno Estás en la 7 Hay que darles en el momento correcto Y en el lugar correcto Eso da igual Sí Vale, desbrozo, eh Vamos Déjame Tirar Ahí está Es que cuando te vienen muchos Si te fijas bien Eh, traspasa O sea, no No hay problema Puedes matar a todos Solo que hay que apuntar bien Y me han dado coz de mierda Ah, digo A ver si no se da cuenta Ya me he dado cuenta De que te has dado cuenta, eh El bucle de los cuentas Ah, no Coz o Cherry No sé Bro, me quedan 10 segundos Para hacerme 5 zombies Pero, ¿con qué? Con el desbrozacuellos Sí, y me viene uno Dos Me quedan tres Me quedan dos Siete segundos Seis No me toques los huevos Goalil, vamos Vamos Último segundo Tu equip zombie shield Me han dado el... Sí Lo tengo hecho Calavera No me mates a los míos Me lo pillo Va, me encanta No mates a los míos Por favor No, no, sí No puedo No puedo O sea, desde aquí No puedo matar a los tuyos Eso es una putada, eh Igual a través de la pared No, no, no Cabrón Ah, pues sí Pero es un rata Bro, tengo la M60 Esto recargar, ¿qué? Eh, ¿qué ha dado, Maxamo? Hostia, qué susto Hostia, qué susto Qué recarga la madre Que me parió A ver cómo mato yo 20 en 46 segundos Borracho Eh, la media es buena, eh Buz O lo sé Madre mía Es buena Llevo escopeta Que tiene ayuda de tiro Que no está mal Hombre, si te empiezan a llegar, sí 14 en 31 Bro, a ver si me sacas una ayudita, ¿no? Pregunto Sácala tú, payaso Hostia, la mierda, tío El chungo, el chungo Le ganta porque nos insultamos Pero con cariño, ¿sabes? O sea, nunca hay mal rollo Buz, tengo una buena noticia para ti 7, 6 En 15 segundos 5 4 ¿Cuántos? 3 Te da tiempo, ¿no? 2 1 Y lo tienes hecho Buena Tira, tira de retrete Cerdo Eso he hecho, eso he hecho Pero me ha dado una de ser Ojo, la Galil Bro Ah, no Bueno Ostras A ver, las Toner ¿Qué? Tiempo de recarga Vale, me voy a quedar con las Toner Las Toner es la polla La verga Me voy a quedar con las Toner Confío Venga Me activa el de los Headshot Son 46 Hacerlo va a estar muy jodido Vamos Ahora mismo yo creo que no salen zombies suficientes ¿Tú crees 42? Hombre, yo creo que sí Sin Presti ya verás Bueno, sin Presti Con este arma, con las Toner Sí que me da tiempo a recargar Tengo el pick O sea, tengo el pick de los Headshot Más salgan, más Headshot me hago Tal cual No fallo ni uno Vamos, 35 Uf 34 33 Faltan 38 en minuto y medio ¿A ti? Sí, 38 37 en minuto y 25 Minuto 20 me queda a mí Pero creo que voy un poquito mejor que tú, la verdad 36 en minuto 20 Vale 29 en uno 10 ahora mismo Me la mejoro, eh Sé que es un poco locura Pero me la mejoro para que haga más daño Vale Tiro otra vez de la vaina esta ¡Venga, vamos! ¡Chungo! ¡Qué puta! ¡Daikiri! ¿En serio? ¡Te lo prometo! Me alegro, me alegro Venga Me alegro por usted, payaso Vamos Es un payaso como rollo Joder, qué cabrón, ¿sabes? Pero en realidad te aprecio y me alegro Escúchame Los Headshots con el daikiri son peor, eh Y con la Galil son la polla O sea Que parece que mato menos Con la Galil es Pim, Pim Vamos Me pede el arma Hay algunas armas que van un poco 25 A mí no me da tiempo, eh Tío Y encima recargo mal ¡Hala! Liante Ha sido sin querer Eres un liante Tira Tira a nuevas signos de una vida Que vendrás siempre bien ¡Uh! La comando Con el daikiri Escopeta de mierda Vamos Vamos 21 20 Yo creo que si no llega a tocar Kaboom Ahí habría estado yo, eh Para conseguirlo A mí me quedan todavía 19 O sea, yo ni de coña Tú hubieses conseguido No, no, yo que va, yo que va 19 Me quedan en 6 segundos Yo ni de coña me goña Vale, no Cambio de ronda No me hubiese dado tiempo A ver, el problema de esto, Booth Es que la vaina es tan Hasta que no es una ronda alta No puedes hacer la de los headshots Es imposible Literalmente Claro, bueno, pero Esos son cosas que pasan O sea Ostras Yo esto no voy a pillonear todavía, ¿no? ¡Vida! Doble tiro, vamos Más fácil Tres armas Más fácil los headshots Venga, a ver Si pillo Es que no matas de una O sea, matamos más Ojo Menos mal la calavera Vamos Me ha salvado la puta existencia A mí me va a venir bastante guay Vamos Perfecto Perfecto Que sigan viniendo Vamos, mi niño Vamos, mi niño Como un mapa tan cutre, tío Puede estar tan divertido Pregunto Vale, me ha mejorado al dorado, ¿eh? Vale Ah, pues entonces tendré que tirar yo otra Oh, Dios Me acaba de dar un puto pepino Esta no me la quito ¿Qué haces disparando esa vaina? Había una mejor Pero me ha dado un pepinardo Vamos Vamos, headshot 30 29 28 Uf 28 en un minuto ¿No me va a dar tiempo? ¿En serio? ¿Ha pasado ya ronda? Otra vez, sí Sí, sí, está pasando Tira otra vez A ver si me saca Si el doble tiro O presti ¿Cómo que tire otra vez? Ah Retiraré cuando pueda Pues sí Por favor Vamos Por dos Yo estoy pillando respawn A ver si Con la yoga de tiro Y el daikiri Hago headshot, tío Yo con el esquela galil No veas como reparte Los headshots 23 22 Un tiro un headshot 21 No me va a dar tiempo a mí Si me spawmeasen más Molaría 15 Qué putada lo mío Vamos Al menos hácelo tú Porque A mí me quedan 11 en 10 segundos 9 8 7 6 6 5 4 Vamos Vamos 3 Recargando No me lo puedo creer No me lo puedo creer Solo me queda Cala Chico De verdad Hostia Qué falso, macho Otra vez a intentarlo Suprima Vaya putos truños Me está dando Yo un minuto para 33 Tengo el de oro, eh Hablando de la vida es bella Yo también Yo también Max Amo Vaya mierda Vamos Que empiecen a salir Los vaina locas Headshot challenge Venga Esto es spawme puro O sea Si hay zombies suficientes En el tiempo suficiente Lo consigues Si no, no Ya Pero el problema es eso Que cuanto más ronda baja estés Menos probabilidad de que te lo hagas Claro, por eso Por eso Todo de spawme 100% 45 19 en 20 segundos Buah Ahí es Si saliesen rápido Lo haría Pero No, no Son muchos, seguro Son muchos 13 en 17 segundos Es que te tienes que quitar Más de la mitad En el primer En la primera parte ¿Sabes? Y si caigo peor Acabo de perder un arma brutal O sea, te lo digo Soy retrasado ¿Cuál es la que has estampado? Una Pues tipo alastoner Pero más grande Bueno, a ver si me lo puedo hacer yo Coño Me venían de tu lado Te va Este arma no es nada buena, tío Vale, vale O sea Tiro de baza Yo tiro también Necesitamos bebidas, eh, bro Vale Estoy muerto otra vez, eh ¿Por? Me ha dado un arma De De Pepos La China Laker mejorada Pues sí que lo vas a hacer jodido, sí Tenemos 28 Ni de coña Yo ni de coña, eh Te lo digo No, no El que muere soy yo Eso seguro Vamos Vamos, putos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que tengo esta bestia Vamos Vamos a aparecer Claro 18 en 20 segundos 18 17 Joder Otra vez que no Me duelen los dedos de apuntar, tío Te lo juro 16 en 14 Nada Macho, ¿pero qué está pasando, tío? Nada, no hay manera, bus Me cago en la Recargando la bestia Vale La galil mejorada En la siguiente ronda me la hago Calavera Me encantaría tener bebidas, tío Tío, pues me la voy a pillar por la comando, eh Me la juego Te lo juro por San Dios Eh, yo necesito Urgentemente Pero es que urgentemente Presteo doble tiro, eh ¿Y yo? Bueno, no sé qué estamos haciendo No sé lo que estamos haciendo mal Pero, bro, algo Vamos ¿Cómo? Que es la fal No es la galil, es la fal ¿Y qué tal la sensación del tiratiro? Ráfagas de tres tiros Hombre, pero matar, mata Sí, pero Como tengamos que recargarlo Vamos a ver Hostias Tírate piñas Nada, yo el de headshots todavía no Yo voy a intentar sobrevivir No mata No mata esto Yo estoy flipando Yo estoy flipando Pero muy vastamente, eh Te lo digo 39 38 Yo no me lo hago, eh Oh, Presti Vamos, joder Ya ni tan mal O sea, ¿qué seguridad me acabas de dar, hola? Joder, es que yo soy un seguro de vida, chaval La seguridad es esta Ya está Podemos seguir disparando Joder, qué maravilla 34 Ni de coña, tío Uno cada dos segundos A ver, ¿esta qué tal va? Uno cada dos segundos es factible, eh Bueno 31 Tiramos otra vez Necesitamos A ver si me suelta a mí una ya Madre mía Pues si tuviese puntos Tío Magnesium Tengo armas de todo Balas gordísimas, bro Hombre, esta es la polla, eh Yo lo veo turbio, eh O sea 31, 40 Lo podemos conseguir Pero está difícil hoy O sea, no estamos Hay que conseguir el retrete El retrete negro, eh 30 29 Nada, yo no me lo hago ni de coña Ni de coña Es que ni de coña, but Hostia Pepinísimo La H está La 110 La 110 esta Del Black Ops 1 Vamos Hombre, llegará un momento Que por cojones, tío Te lo tienes que hacer, ¿sabes? Hombre, claro O te matan O lo haces o te matan Tal cual A ver qué nos ha dejado Bebida, tío Cherry Cherry ¿Qué bebidas llevas tú, Wood? Titanic O sea, yo soy una mierda andante Bueno, yo voy con la ayuda de tiro A muerte, eh Me ha dado Otra bebida El... Buah, me ha dado el guardián ese Ah, una bebida que no es de las típicas Y a mí también, tío Y estaba rojo y casi palmo Y es que me estoy indignando, tío Necesito el doble tiro Es que de un tiro no los mato Falla la bala Pasamos ronda Por favor Suéltame una bebida, macho PW Me la voy a pillar, eh Coño, qué susto La PW Yo sé que va bien Claro Pero va bien con doble tiro Vamos 42 41 40 Ni de coña Ahí activo el challenge por activar Pero bueno Vale Menos mal, menos mal Es que me da igual Me da igual que me hayas pillado Yo estaba un poco desbrozado, o sea Desbrozado mi sitio Que me estoy quedando en la Perry, tío ¿Sabes quién era la Perry? Eh, sí La Golfa del Barrio La Golfa del Barrio Exacto, la Perry, tío 38 Vamos ¿Qué coño me ha dado? Ah, vale Que no se ha desbrozado Oh, la bar La bar iba muy bien Esto falla tantas balas, tío Me encantaría tener Presti Pero Pero iba bastante bien Falla tantas balas Que me da pánico Pero O sea, tengo Daikiri, tío Y no los mato Ahora ya va bien con Daikiri Pero qué cojones Me matan ¡Me matan! ¡Pero tío! Llevo Daikiri Llevo a Presti No le meten la cabeza ¿Qué pasa? ¿Juego? ¿Qué pasa, tío? Oye, qué impotencia, eh Te lo juro Qué impotencia Dios Pero cómo puede ser Que se me coman Cómo puede ser Que se me coman Madre mía Estoy en la mierda La DSR Me cago en su puta madre, tío Me voy a tirar de esto Por lo menos supongo que los aguantaré Vale, conseguí 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 Corre, 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 corre Hostia, de placer, chaval 10.000 pavos, eh Tirar Vale, en mi caso le cago un poco Esto es otro rollo Pero tengo Presti O sea, en mi... Vale, en póker no conviertas al otro todavía Vale, vale, vale Porque si te costarían 10.000 Ah, no El negro todavía no daba armas mejoradas, ¿no? Era el blanco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Claro Esto sí que he matado un tiro Perdón, Boz Estoy... Este cuesta 10.000 Pero todavía daba armas de balas, ¿no? Sí Vale, vale Pues sí puedes hacerlo Pero es muy caro Macho, qué gusto, tío Es darle... Es darle varias hostias al... Es darle varias hostias al retrete En plan... Te lo convertiría rápidamente Todas las bebidas, tío Qué gustazo, Boz De verdad Diréis, ¿cómo lo ha conseguido? Calabuz lo ha convertido en negro Dándole hostias con la desglosadora Pero claro Tienes que hacer el de Daikiri, ¿no? El de los headshots primero No, 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 no No lo he hecho No lo he hecho Ah, mudo Tienes que tirar un mínimo de veces en el dorao Vale, pues... Y luego... O sea, no te lo da automáticamente Hay que darle, ¿no? Eh... No No te lo da Tienes que darle de hostias Vale, pues yo creo que... Lo tendré ya Y lo que pasa es que Barájalo de que te cueste 10.000, ¿eh? Primero consigue un par de armas que te gusten O una Y luego ya lo conviertes Me parece buena idea Porque, claro Por cada tirada del tal Tienes cuatro de la otra Me quedan 20 en 40 segundos Pero... Es que es lo que te digo O sea, me está troleando hoy el Daikiri, tío Porque no apunta la cabeza 17 en 32 Mi Daikiri se apunta la cabeza con este arma La mía Mira, la punta al tobillo, tío Lo que pasa es que igual está apuntando a los que nacen de abajo Vamos, por favor Dime que... Dime que sí Recarga tranquilamente Venga Vamos, vamos Venga, Fetsu En este intento yo me lo hago casi seguro, ¿eh? Pues yo no sabría qué decirte, bro Fylet, por cuánto Es que no quiero ni saberlo 26 en... Sí, sí, yo voy sobrao, ¿eh? 24 en un minuto 10 Yo voy sobrao 21 en un minuto 20 en un minuto 43 19 en un minuto 42 19 en un minuto 41 Si va a ser al final está la mejor Vale, vale 17 en 0,52 ¿Qué? ¿Cómo me saca de que hizo este mapa, tío? Normal A ver Me cago en la puta de... De Pachinson Bueno, llevo... Llevo un... Puto Barret, tío Que te lo prometo Me va mejor con esto Es increíble Ahí, apunto bien alto Y que le meta headshot máximo Vale, recuerda que uno tiene que llevar a G-Thunder Por lo menos, ¿eh? Vale Porque... Eh... Hay que limpiar las cacas O sea... De alguna manera Las cacas Que no las que nos lanza el... Es muy lamentable, ¿eh? Claro, y aún... Eh... Estoy posiblemente hasta muerto O sea... ¿Por? ¿No tienes todas las bebidas? Me están comiendo O sea... Me acaba de salvar... Eh... Me acaba de salvar Cherry No consigo el challenge Por culpa de esta encerrona Que me han hecho, creo Yo... Este sí que me lo hago seguro, tío Mejorate, calabuz Las... Duales Y apuntas a la cabeza Sí Y te lo haces del tirón Pero no tengo yo ya ese arma Pues no sé si merece la pena Hasta que te dejes palmar, ¿eh? No, no, no Y de Blas Bueno, escúchame O sea, me quedan 10 Y me quedan medio minuto Que yo no lo he pasado Porque me han comido Por cambiar de arma Por idiota, vamos 9 Me quedan 9, bro 8 7 6 Como se pase la ronda Me cago en mi prima, tío Voy a tirar una B de caja Que tengo dos ñordos A ver, yo me voy a quitar Adiós Adiós Zander mejorada, ¿eh? Me ha dado el lanzahuevos Eh... Horrible, ¿eh? ¿Pero para el boss? ¿Para limpiar cacas? No lo sé, tío Vale, pues el retrete negro Ya da las mejoradas, ¿eh? ¡Por uno, tío! ¡Por uno! No va a cagar en su prima La del pueblo, tío Te lo prometo, ¿eh? En la del pueblo La de Burgos ya la olvido La del pueblo seguro que le hace más caso Y que si te cagas en la del pueblo Seguro que le importa un poco más, ¿no? A ver, tenemos que hacer puntos Tampoco es una tragedia No tiene sentido Calabuz Me lo podría hacer así Sin mirar Es que, o sea Esto es una locura Yo ahora mismo estoy disparando sin mirar Prácticamente O sea Es que no estoy ni mirando Es que puedo leer hasta el WhatsApp O sea, su cabeza sale donde yo apunto Tal cual Es que lo hago mejor sin Daikiri O sea No, no A mí el Daikiri me ha estado trolleando Te lo juro 20 me quedan 22, vale Ahora sí que voy sobrado Me quedan 20 en 1, 10 A mí me quedan 17 En 1, 3 Ahora mismo Pues a mí igual A mí igual 16 en 1, 3 16, sí Se ha pasado la ronda, ¿no? 15 en un minuto Es que ni me muevo, tío No quiero ni moverme Pero si yo la lié Porque me comieron O sea Acaba de dar la misma arma En lanzahuevos, tío ¿Qué bebidas tienes? Raras, chungo Con La rara esa Y cherry, ¿no? Titán doble tiro presti Daikiri, chungo El de los escuditos Y cherry Bueno, me quedan 11, tío A ver si me empiezan a aparecer Bien, 9 Sí, tío Está hecho Está hecho 6 Vale, ahora sí 3 3 en 30 segundos 2 1 1 Y hecho Bien Y ahora toca hacer el negro, tú Y hecho ¿Eh? Hay una que me ha robado Ahora El negro Eh, las balas guárdalas, ¿eh? ¿Qué balas? Ah, vale, 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 vale El chicle de balas Bueno, Buzz En este tienes que matar a muerte Vale, pero una cosa Yo me estoy haciendo el negro ya, ¿eh? Poker, poker Que hay que hacer puntos primero Pero yo me estoy haciendo el negro Ah, no, bueno, claro Que da igual Que nos está dando armas de mierda Claro, claro O sea, tú mata De él, tiene una muerte Sí, sí Tienes que ir alternando Yo de primera siempre me mola matar un montón Vale Ahora lanzo Los ñordacos Yo todavía no lo he activado, ¿eh? Vale Lanzo los otros dos ñordacos Necesito balas Bro Claro que tenías que matar urgente Llevo la thunder Y llevo un franco Que le puede hacer mucho daño a la caca, ¿eh? Y me voy a guardar las green justici Y arman no sé qué Que son el revólver Vale Venga Ese le va a matar a dos, seguro ¿Pero por qué no petan? ¿Pero? Pero Que tienes que palmar Lo siento No peta No peta Me cago en su prima La del pueblo Venga Recarro Me quedan un montón todavía Sí Voy a matar con desbrozadora, ¿eh? Tengo que matar a 44 Yo estoy en desbrozadora Me quedan 31 Sí, se tengo Son kills O sea, da igual Cuando las hagas Y además te puedo robar tu spawn Si me veo apurado Claro, claro, por supuesto Va a joderme el mío, ¿no? Ya sé que suena mal Pero descansa el animal No, no, el mío Ni me lo quites, ¿eh? ¿Te has hecho el de las cacas? Calabuz Calabuz No me gusta, ¿eh? Ya, ya, pero ¿Y si muero qué? Es peor, ¿eh? Te lo aseguro No, porque te doy el botón este Eh, me ha hecho el de las cacas El arma este ¿En serio? Sí, porque debe ser daño explosivo Amigo Sí, tiene sentido Vale, de dinero vamos bien O sea, que no hagamos el ser normal Y ya está Un tirito 25-19 Venga Lo tenemos casi hecho Vale, me faltan 9 acuchilladas Me quedan 16 todavía Vale, pues el arma este de momento Me la dejo porque salva bastante Raygan La Raygan no le hará daño, ¿no? La Raygan no creo O sea, tú ve Si puedes a balas Voy a dejar esto recargado No va a ser que tengamos el susto A ver Si no, de balas tengo una Pero con pocas balas Pero Tengo que intentar no necesitarla Vale Venga, ese lo tengo hecho Me quedan 16 de matar apuñalado Y 17 en total A mí 5, 4, 3 Y en total, ¿cuántos te quedan? 2, 1, 0 Vale, tiro uno de estos, lo siento Ahí Calabuz Tengo que asegurar Hola Eso ha sido sin querer Pues a ver si que me da tiempo, sí Te da tiempo, te da tiempo Uf Hay que hacer 50.000 ahora, ¿no? La Raygan me echa para atrás y tú Vamos, bastardos La Thunder Vaya mierda Yo quiero la máquina de muerte esa, tío Yo creo que el boss nos lo vamos a reventar, te lo juro Sí, sí O sea, hoy es el día Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Y a pastar Challenge completo ¿Has hecho ya las cacas? ¿Has hecho todo? Todo ¿Ya has hecho las kills también? Sí Vale, pues dame Tento Solo me queda hacer puntos Vale Tiro eso para hacer las... Eh, ¿por qué no mueren? ¿Cuáles? ¿Los míos? No, todos O sea, me están entrando al retrete Daiquiri es horrible, tío Te lo juro Vale, entonces ahora yo Si le echo la caca al... Si hago esto, se pone de oro Ahí está ¿Te estoy tapando la imagen o ves? Eh, no, no, yo veo El que no verá una mierda serás tú, ¿no? Sí Vale, o sea, ahora Si nos ponemos bien, nos pondrá 50.000 puntos, ¿no? Se supone Vale, dos kills me quedan solo Lo he visto una vez Ahí está, tío O sea, hay que irse... Vale Tengo la máquina de 2.000 balas Vale, guay Pues estamos a punto de llegar al final, ¿eh? Vale, ya lo tengo, ¿eh? O sea, faltan los puntos Madre mía, tío Vale, pues nada Headshot Vaya, vaya ñordos, bro Vale, ya está Es que está convirtiendo el retrete en... Está convirtiendo el retrete en blanco ¿Otra caca por ahí? Me cargo No me vaya a quedar sin balas Guiño, guiño Eh, yo voy bien, ¿eh, Buzz? 36.000 Hay que hacerse 50 Si quieres, píllate tus armas Que sean para salvar No, no, tengo dos de balas Y la de los huevos Vale Bueno, la de los huevos yo me la quitaría, ¿ves? No, porque mata cacas Ya, pero bueno Te puedes pillar una Thunder Para matar cacas Y total, el que va a pagar al final soy yo O sea, los 50.000 Pues gástatelos cuando lleves 10.000 A ver si te toca algo mejor Sí, sí, sí Eso estaba claro Ese hipo de borrachín, ahí está Hombre No veas tú como me he puesto Antes de grabar este vídeo Se me nota Vamos 38 39 Tía, va al ritmo, ¿eh? Es que no tengo un arma No tengo un arma que mate mucho mejor La verdad Bueno, también te digo La desbrozadora esta Si me pongo a liarla Hay que decir que el mapa mola La putísima hostia, ¿eh? Se la ha currado, tío Para ser un mapa de mierda XD Eh, voy a mejorar otra vez una, ¿eh? Para tener elemental Te puedes creer que aquí está Nunca se sabe, ¿sabes? Ahí está Ahí podría pagar Eso es algo que puede pasar Me la voy a jugar un poquito A matar con el pene este Matar los míos también ¿Lo sabes? Ya, ya Pero solo lo he hecho un instante Es una locura eso Hostia, pues sí Porque me he forrado, ¿eh? Sí, sí O sea, he sacado como 5.000 puntos No sé si lo sabes Pues si quieres antes de irnos Que lo hagas un poco Ah, no 5.000, no Nada, nada He sacado pocos Ah, 2.000 igual Pero Bueno, tienes casi 10.000, bro Para hacer otra tirada Vamos 43 Vale Ante la duda, bro Aquí se dispara, sí Metemos un cacuelón Por ahí Metemos otro cacuelón Ah, la bunder, tío Vaya mierda Para eso me quedaban los huevos Me está gustando lo que está pasando ¿Eh? ¿El qué? 47.000 La bunder La estás gastando, ¿verdad? Sí Ah, esa matará cacas Pero Menos mal que O sea, es que este arma es un canteo Llevo 51.000, ¿eh? Paga, paga, paga Vale A ver Que me quito unos pocos Eh, no me puedo Joder Vale Pago Busco el pick Vale Yo sigo aquí, ¿eh? Pagao Vale, ya está ¡Apa! Nos vamos por el retrete Ultra shit Vamos mis 644 kills, ¿eh? Bro, he tirado la munición yo, ¿eh? Vale, eh No veo, no veo ¿Dónde está la caca? No la veo Aquí Yo tampoco la veo No veo nada todavía Hostia ¿What? Que la he matado de un tiro ¿Cómo? Que la he matado de un tiro Pero, eh, que esta parte yo no la he visto Yo tampoco, estoy flipando ¿La has matado de un tiro? ¿A por qué estamos aquí? No lo sé ¿Se puede tirar de retrete por 10.000 aquí? Ya, aquí por 7.500 ¿Cómo? Déjame que me ha ganado los puntos, bro Un les de simbo ponía aquí Deja que se cuelen Deja que se cuelen Vale, vale, vale 7.500 necesito ¿Pero qué quieres hacer? Los puntos Aquí un flusol perks Por mil ¿Cómo? Flusol perks ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Te puede dar todas las perks? Hombre, pues sí Joder, que esto yo no lo he visto Yo tampoco Pero, escúchame ¿Te has volado al bicho de un tiro? ¿A la ultramierda? Creo que sí Es el boss más lamentable Que he visto en mi vida Esto es power up Aquí ¡Flushing! ¿Y aquí? ¿Hubble gun? ¿Por 10.000? ¿Y dónde está el fiel? Voy a darle de hostias Con el desbrozador ¿Y el verde este? ¿Pero qué coño hay que hacer? Que esto yo no lo he visto ¿Le estás dando hostias? Sí, pero... No entiendo, bro Yo tampoco Pero que cuando Cuando se moría el boss Se acababa No, no Ha vuelto a meter la actualización Pele a un cabo en un momento All perk Vale Cada uno hace una cosa, ¿no? Sí Vale, ¿y este qué hace? Gobble gun 10.000 Y aquí goble Fluse gun Sí Sí, pero es que el arma Sabemos cuál es todos Sí Una Hiper mejorada ¿Pero qué hay que hacer? No lo sé Pero vamos Ya hemos visto el mapa Perfecto Ola O sea Has matado la mierda de una Hay una opción Sí Y es Que la hayas matado tan rápido Que se haya bugeado El mapa El mapa sí continúa Solo que el vídeo que yo vi Lo dejó matando al boss Porque quedaba guay Pero no me suena eso, ¿eh? Entonces ¿Hay final? ¿No hay final? ¿Qué pasa aquí? No tengo ni idea, Poker ¿No habrá que tirar un caramelo? Ah, yo si pudieses hacer tiempo O cubrirme o algo Vete a la esquina Vete a la esquina Corre, ven Vale Ahí está Pues lo intento mirar en el vídeo Sí, sí Te puedo cobrir Te puedo cobrir fácil ¿Cobrado seguro? Sí De hecho, mira Pasamos la rondita A ver Flipando, ¿eh? Estoy flipando Ahí Vale Hace tres semanas Vale Hace tres semanas Vale No salen zombies, Buzz Vale 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 Ya sé qué le pasó a él ¿Qué le pasó? ¿Qué palmó? No, le dio conexión interrumpida Justo cuando se lo pasó ¿En serio? Entonces no llegó a ver lo siguiente O sea, a él le quedó mega épico Porque justo se le acabó el custom Matándolo Pero le dio una sesión interrumpida Pero, paga un power up Eso quiero intentar Ah, no, ya lo pagué antes Págalo, págalo Que nos soltará una Un por dos Adiós Munición Bueno, ni tan mal Pero, vente aquí, vente aquí Que así me hago puntos, Buzz Necesito diez mil para un gobelgum Pero es que realmente Igual hay que tirar una vez de cada retrete Es que no lo sé Puede ser Pero debería acabarse No lo sé O no será que como hemos vencido a la caca Somos libres Y estamos fuera del retrete Ya, pero la lógica es que pudiera salir ¿No? Madre mía Chico, chico Es que es como que ya hemos cagado Ya podemos salir del retrete Y hemos salido O sea, hemos entrado Hemos matado a la caca enorme Bueno, el respawn cae aquí es una locura Nos encerraba en el retrete Y hemos salido del retrete O sea, tiene su lógica Que ya haya acabado Sí, si te mueves del output Cambian el spawn, eh Por lo que me estoy dando cuenta ¿En serio? Sí Vale O sea, que salen de frente A donde estés Sí Probablemente Diez mil Voy a tirar de esto Flushing Hostia Activate for five Reparing a board inmediately Mira Quita ¿Qué pasa? Mira Toma 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 Y toma Y bien ¿Y el de goble gun? Aquí Eh, no deja tirar de bobble gun Hombre, cuesta diez mil, bro No, pero que no me sale ni el cartel ¿Ah? Power up Ah, pues igual hay que tirar un orden o qué No sé Vale Ah, no, coño Que están en enfriamiento ¿Por qué? Quizá ¿Qué te dicen? Tío No me creo Que no se puede salir de ninguna manera Ahora ya deja tirado de chicle No entiendo Te lo juro que no entiendo vos ¿No será para los viciosos que quieren seguir jugando? Pues, a ver ¿No hay más vídeos? ¿De este jodido sinvergüenza? Eh, no O sea, del tío este no Pero voy a mirar del mapa, ¿sabes? Si hay más Vale No tienes ni por qué preocuparte ¿Por? Porque tengo aquí la blunder esta Magnífica Que van a por ello Vale Como JP Que va por ello Pop of the Dead Mira, lo ha subido nuestros ex amigos Ojo ¿Quién es? Hace un mes Eh, Joel Buswin Ex amigos Si preguntáis el por qué es Porque antes creaban mapas para todo el mundo Y ahora ya para nadie Solo crean para ellos Y para ellos Vale, vale Lo estoy viendo ¿Qué? Vale, a ver Matan al boss Que creo que yo lo he matado de un toque No sé el motivo Sí, sí Yo ni lo he visto Te lo prometo No, no Le he hecho prr Y ha muerto O sea, tal cual, ¿eh? Vale Me gusta saberlo Están en el mapa Están en la zona esta O sea, han vuelto aquí Esto es normal Sí Y voy a mirar cómo se acaba Si se muere Ojo A ver, a ver, a ver, a ver Voy a ver si le da al menú O se va Se va, se va Se tira de la partida Este en concreto se va Le da endgame No me jodas, tío Mira a ver si encuentras otro Ya está Con que haya dos Ay, mi madre No hay más Uno de un minuto Oficial trailer Nada, nada Es increíble Peering the boss of the death boss fight Vale, dos horas dieciséis Y salen tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno Nada, nada Este es un clickbaiter Veinticuatro perks Salen en pantalla Dos, cuatro, seis, ocho Hombre Es un clickbaiter Descuídate porque está ahí el caramelo de todas las bebidas Ah, sí No, pero yo lo pagué Vale, se hace a la caca Voy a poner repack Sale la animación Que nosotros nos la hemos perdido ¿La animación? ¿Y por qué nos la hemos saltado? No, no, no A él le sale conexión interrumpida también Como a Noah What the fuck? Vale, vale Tengo una teoría A ver Cuando creó el boss fight Hacían aposta que cuando lo ibas a pasar o lo pasabas Te diese conexión interrumpida como meme o broma Hostia, pues vaya meme o broma Y ahora que lo ha reparado O igual era sin querer, eh Y cuando lo ha reparado O cuando ha quitado la broma Ya nos sale el cari Y vuelves al bate O sea, somos libres Es posible que fuese un glitch Lo de la conexión interrumpida O sea, que somos libres Ya está, se acabó el custom Sí, se supone que somos libres Madre mía de mi vida A ver, me decepciona un poco Pero bueno Es original Escúchame, se la ha currado mucho Pero aquí podría haber puesto un final En plan Sacada de polla Con los caramelos gratis Para que te pides el verde Bebidas a muerte Todo O sea, ya Y que sea 200.000 puntos Por ejemplo Y te pegues aquí 20 minutos matando a zombies El spawn tampoco me gusta mucho Porque se convierte en time gameplay Y toma O algo así Bueno, pues nada Nos dejamos matar, ¿no? Eh... A ver, qué remedio Sí O sea, me jode, pero... Sí Métete aquí Vamos a cagar juntos ¿Qué has pillado? Balas Una munición Mira los tíos ahí Es que es divertidísimo hacer esto Ala, que salen todos de frente, tú Claro Depende del spawn que pilles Ala, ala Qué guapo, chaval Y balas tienes un montón, eh Ah, que has muerto Claro Pensé que estabas vivo Bueno, cala Si te dejas matar Yo te lo agradezco, eh Mira, te digo lo que le hice al boss, eh Mira Ya verás, eh Atiende Esto Mira Ya está Y murió Te lo juro por lo que quieras Pues a ver si palmas tú igual de rápido Vamos Ahí está Hola, chavales Mapa de Poop of the Dead Finalizado Pasado completamente Dejándonos matar Porque no sabemos lo que hay que hacer Si es que hay que hacer algo más Yo creo que no Porque hemos mirado por encima un poco todo Y absolutamente nada ¿Qué quiere decir? Que compartáis el vídeo Dejad vuestros me gusta Si hay algún mapa que queréis que juguemos Y no lo hemos jugado Este es vuestro momento En los comentarios Hacérnoslo saber Y lo traeremos al canal Recordad que estamos cerca de los 2 millones Tenéis en la descripción de este vídeo Un montonazo de cosas Entre ellas SkinClub Que amantes de counter Pues hasta un 25% de bonos En abrir cajas de counter strike Nos vemos Canal de Cala también en la descripción Que nos vamos a jugar Mil besos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!